Me llamo Shal D'Artagnan. Desde niño he soñado con ser mosquetero. D'Artagnan, ¿eres hijo de Arshil? Sí. Soñaba con vestir la casaca y servir a mi rey. Te unirás a los cadetes y puede que algún día seas mosquetero. ¡Eh! Disculpadme. ¿Y ya está? ¿Queréis que le declare la guerra a los protestantes y a Inglaterra? Perdón. ¡Triantres! ¿Yo que tú tendría miedo? Su eminencia. ¿Mi Lady? Buckingham y la reina por fin podrán encontrarse. La reina prefiere el deshonor a la guerra. Ella tendrá el deshonor. ¡Tirador! ¡Tirador! Y nosotros la guerra. El rey no tiene amigos. Solo tiene súbditos o enemigos. Somos tres contra siete. Yo creo que somos cuatro. Todo lo que he hecho y lo que voy a hacer es por la gloria de Francia. Si no desean mi paz, veremos si prefieren mi guerra. ¡Proteged a la reina! Mosqueteros. Estáis destinados a morir. Los llevaré a la muerte. ¡Ah! ¡No!